Canción de Yoadmiro Yoadmiro, Yoadmiro Pinta un mundo de color Yoadmiro, Yoadmiro Pinta un mundo de ilusión Cuando Yoadmiro pintaba Lo que él imaginaba Universos de colores Estrellas, lunas y soles Pinta ojos y miradas Pinta piedras de colores Un mundo muy divertido Que alegra los corazones Yoadmiro, Yoadmiro Pinta un mundo de color Yoadmiro, Yoadmiro Pinta un mundo de ilusión Yoadmiro, Yoadmiro Pinta un mundo de color Yoadmiro, Yoadmiro Pinta un mundo de ilusión Yoadmiro, Yoadmiro, Yoadmiro Yoadmiro, Yoadmiro